La editorial me propuso de trabajar una novela sobre el Villarreal Club de Fútbol y a partir de ahí estuvimos buscando sobre todo los valores que tiene este club y que pudiesen ser integrados en un grupo de chicos que es los que investigan o viven la aventura. La mascota del Villarreal desaparece en extrañas circunstancias y un grupo de jóvenes de aquí de la localidad empiezan a investigar y a partir de ahí pues entre equívocos y descubrimientos van acercándose a descubrir la persona que ha secuestrado a Broguet. Los niños vienen aquí a la ciudad deportiva a ver qué es lo que pasa y se encuentran con Manu y nada, tiene un rato de diálogo. Aparte de que se lo pueda leer cualquiera, pero que la gente de aquí que sí lo lea pues vea personajes reconocibles, ya sean jugadores o gente de prensa de la localidad o lugares emblemáticos. Sobre todo va dirigido a lo que sería el público de educación primaria, pero eso no quita que cualquier alumno de persona más adulta, jovenil, pueda leer. Es una manera, me parece muy bonita, de fomentar la lectura entre los más jóvenes uniendo lo que es cultura y deporte.